Ellos son el orgullo de Pérez Celedón. El equipo de porrismo General Pérez Celedón ya puso a vibrar a los asistentes durante su presentación en el Festival Luces del Valle. Ahora piensan hacer lo mismo en el Festival de la Luz que se desarrollará este sábado en San José. Ellos mediante su esfuerzo lograron quedar entre los mejores siete programas del país, lo que les permitió el boleto al principal desfile de Costa Rica. Para clasificar a los equipos se les realizó una evaluación de los logros obtenidos durante los últimos años y se presentó una rutina a los jueces que estarán en el festival. Desde su creación en 2013 el equipo ha obtenido diferentes reconocimientos como un segundo lugar en el Campeonato Nacional del 2013. En ese mismo año obtuvieron el segundo lugar del Campeonato Internacional Cheer Up. En el 2014 fueron campeones nacionales y en este 2015 acumulan un título de campeones nacionales, así como el primer lugar femenino del Campeonato Internacional Cheer Up. Y el segundo puesto a nivel mixto en esta misma competencia.